Dos hombres señalados como coautores en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón fueron detenidos la mañana de este 5 de marzo por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia Capitalina. Los sujetos, identificados como Juan y Rodolfo, son asesinos a sueldo y están implicados en otros homicidios, informó en conferencia a la Fiscal Capitalina Ernestina Godoy. Esta tarde les hemos convocado para brindarles información relevante sobre la defención de dos personas señaladas como probables o autores del feminicidio de la señora Abril, ocurrido, como ustedes saben, en noviembre pasado en el sur de la Ciudad de México. Como resultado de una exhaustiva investigación integrada por la Fiscalía Especial de Influencia Investigación para la Atención del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de la Ciudad de México, fue posible localizar a Juan N. y a Rodolfo Pérez. Los hombres fueron arrestados en Iztapalapa por posesión de droga y narcomenudeo, pero ya tenían órdenes de aprehensión por el feminicidio. De los dos detenidos en otros eventos de homicidios, los cuales se llevaron a cabo con operación similar al que derivó en la muerte de la señora Abril. Al ser ubicados en delito flagrante, ambos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros. Abril Pérez Agaón fue asesinada en noviembre de 2019 en Río Churubusco cuando viajaba en un auto acompañada de su abogado e hijos, cuya custodia peleaba con su exesposo, quien es buscado por la autoridad. Según la indagatoria, uno de los acusados disparó y el otro iba en un taxi que sirvió como muro. Además, es buscada otra persona que manejó una camioneta también usada en el crimen. Los inculpados fueron trasladados a la Fiscalía Antisecuestro ubicada en Azcapotzalco.